La Armada Nacional, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, logra la incautación de una lancha tipo GoFast con 566 kilos de clorhidrato cocaína que pretendían ser llevados a Centroamérica. Esta incautación se logra con unidades de guardacostas a 10 millas de Punta Ajicito. La incautación fue llevada al puerto de Buenaventura y ahí puesta a disposición de las autoridades competentes. Tendría un valor de 18 millones de dólares en los mercados internacionales. Con esta incautación, la Armada Nacional en el Pacífico Colombiano logran sumar más de 65 toneladas de narcótico incautados en lo corrido del año. El alcalo y del armamento, la munición, los equipos de comunicaciones, la embarcación y el combustible incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto a los capturados, quienes deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones. Ante la situación que se vive en el país con la emergencia sanitaria y las medidas para prevenir contagios por COVID-19, la Armada de Colombia ratifica su compromiso en el continuo desarrollo de operaciones de registro, control y seguridad a lo largo de todo el litoral pacífico colombiano, para combatir así las actividades de las organizaciones de crimen transnacional con unidades desplegadas en los escenarios marítimo, terrestre, fluvial y aéreo.